¡Dulces sueños, Lulu! ¡Descansa, Teo! ¡Que sueñes con los angelitos! ¡Descansen, bebés! Cuando despierten, les tendré preparada una súper sorpresa. ¿Quién está listo para celebrar? ¡Jo, jo, jo! ¡Sí! Estos son para Lulu, Teo y Tilly. ¡Oh! ¡Agárrense, bebés! ¡Es hora de dar una gran vuelta! ¡Ay, no! ¡No se preocupen, bebés! ¡Ya voy! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Aquí estás, Teo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, bebés? ¡Miren! ¡Regalos! ¡Aquí vamos, bebés! ¡Les encantan los regalos! ¡Aquí vamos, bebés! ¡Es hora de ir rápido! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Bebés! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Qué bueno que están bien, bebés! ¡Pongamos las luces en el árbol de Navidad, bebés! ¡Navidad! ¡Navi! ¡Hoy es día! ¿A quién quiero engañar? Nadie se está divirtiendo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¡No, bisnis! ¡Ayúdenme! ¡No, bisnis! ¡No, bisnis! ¡Vaya! Deben ser los adornos navideños más tristes que he visto. ¡Ya! ¡Perdón! Ahora mismo los bajo. Estoy en eso. ¡Bubble, Plum, quédense aquí! ¡Ahora vuelvo! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Ay no! ¡Charlie! ¡Bebes! ¿Han visto a Bobble y a Plum? ¡Ajajaja! ¡Tierra de nieve! ¡Ajajaja! ¿Ustedes también? ¡Charlie, eres tú! No te reconocí detrás de esa barba blanca. ¡Eso es! Tal vez los bebés no me reconocen con el disfraz. ¡Bebés! ¡Miren, bebés! ¡Soy yo! ¡Teo! ¿Qué te pasa? Acuérdate en qué quedamos. Nos portamos bien para la cena de acción de gracias. ¿Por qué tanta risa, Teo? ¡Niñas! ¡Ya! ¡Basta! ¡Esos deben ir en el árbol! ¿Lo fixis? ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría! ¡Perdón! ¡Es la gelatina! ¡Siempre me pasa! ¡A comer, bebés! ¡Oye! ¡Así no se toma agua, Teo! ¡Vamos! ¡Sé que tienes buenos modales! ¡Oh! ¡Aquí! Solo quería tener una linda cena de... ¡Acción de gracias! También. ¡Teo! ¡Tienes un bigotazo! ¡Aihn До de encerós! ¡Vamos!